La parroquia Ramón Ignacio Méndez Ahí pueden ver como van bajando la mercancía, la van llevando hacia su destino, van colocando los productos Igualmente lo que tiene que ver con la venta del café, pueden ver que ya están preparando no solamente las bolsas de café para colocarlas en lo que tiene que ver con el exhibidor Sino también las señoras que hacen el café que el pueblo degusta en este momento, en esta acción tan importante en este cielo abierto Organizado por la gobernación del estado de Varinas a través de Divasa y otros organismos que tienen que ver con traerles sábado a sábado los alimentos de la dieta básica a precios populares Desde las cámaras de Pedro Lara y para el portal informativo de Becáñe Varinas reporta directamente desde el barrio José Félix Riva de la parroquia Ramón Ignacio Méndez El licenciado Merecio García El licenciado Merecio García El licenciado Merecio García El licenciado Merecio García